¿En qué pretende usted de mí? Porque ahora vamos a tomar conexión con la ciudad de Mar del Plata, donde nos está escuchando Matías Ale, que está protagonizando la Kermés de la China. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Que como decíamos al comienzo, espero que no sea de la China Suárez, pero él ya nos va a estar contando de qué China se está refiriendo. Están en el Teatro Victoria de martes a domingo a las 23.30. Y Matías Ale, ¿estás en comunicación con qué pretende usted de mí? Hola. Hola, chicos, ¿cómo vas? Buenas tardes. Quería saludarlos, querido verlos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por este móvil que hace tanto tiempo que tenía ganas de visitar, de hacer algo juntos. Gracias, Mónica Lavache, a toda la gente del canal de la ciudad. Muchísimas gracias. Estoy acá ya preparado, ya listo para hacer los móviles de poco correcto que estoy hoy a la tarde transmitiendo acá con los chicos de la Conga. Vamos a estar haciendo un móvil muy divertido. Y sí, ahí estoy haciendo la Kermés de la China, la China Martínez. Ah, ok. Mi compañera con el Mago Black. Estamos, la verdad, que haciendo la temporada lindísima en el Teatro Victoria, a la mano de Sergio Oriti y Carlitos Petori. Muy feliz, muy contento de volver a Mar del Plata, de volver a... Ahí me ven bien, ¿no? Ahí se ve bien. Sí, perfecto, Matí. Contame. Estoy muy feliz de estar haciendo, ¿ves qué buenas las imágenes? La verdad que estoy súper contento de volver a hacer teatro en Mar del Plata, disfrutar esta temporada. Muy agradecido de que nos reciban acá en el bañario. Ahí está Fernando Maldonado, que les mando un saludo también, acá el parador número 13 Ibiza, acá de Punta Mogote. Estamos muy felices, muy agradecidos. Tenemos el Mago Black, la China Martínez, si te decís, tenemos músicos en vivo, tenemos bailarines en vivo también, somos más de 18 en escena. ¡Guau! Tenemos un show musical. Ahí, ¿para dónde miro? Ahí los miro bien, ahí los miro derechito. Mati, y contame... Rola de prolijidad, quiero visitarlos al piso, que hace un montón que no los veo, y hace un montón que me están invitando, y tenía muchas ganas de estar cerca de ustedes. Mati, contame... Estamos de martes, a mí, cojí. Escúchame, ¿qué significa para vos volver a Mar del Plata? Porque ya hace como unos cuantos años que te teníamos medio instalado en Córdoba, y ahora volviste para Mar del Plata. Sí, la verdad que es una alegría enorme estar acá en Mar del Plata, un lugar que siempre he disfrutado muchísimo, que he vivido un montón de momentos lindos, y estar haciendo teatro de vuelta, y además un teatro tan popular como la calle Corrientes, como la calle Rivadavia, que es una avenida muy popular, donde tengo muchos amigos, está Andrés Canales, hay un montón de amigos, un montón de espectáculos, y es muy lindo, es muy gratificante, además lo que tiene de bueno la avenida Rivadavia, el Teatro Victoria, es el contacto con la gente, ¿no? No sé cómo ponerlo para que me vean bien ahí. Te vemos regio, Matías, ahí estás perfecto. Buenísimo. Por eso yo les decía de ir al piso, porque me quieren ir en vivo para estar allá con ustedes, porque no sé hacer Zoom, no sé hacer estas cosas tecnológicas. No, pero está saliendo bárbaro. Está saliendo bárbaro. ¿Y cuál es la respuesta de la gente ahí en la calle Rivadavia? Mirá, nosotros llegamos muy temprano, llegamos a eso de las 9, 9 y media, con el Mago Black y con la China Martínez, y con todos los bailarines que ahí están viendo el saludo final, la verdad que con toda la familia. Gracias por las imágenes que se ven lindísimas, gracias a Luciana El Busto y a Walter, nuestro jefe de presa también. La respuesta de la gente es, ustedes lo pueden ver si quieren venir un día, pero pueden decir mis colegas y mis compañeros de Lencos, te lo pueden decir, lo que es el cariño de la gente, cómo la gente nos recibe. La verdad que yo hace tiempo que no hago tele. Bueno, el último que hice fue en Polémica del Bar. Sí. El cariño de la gente, yo lo siento intacto, siento que la gente se me acerca, lo pueden ver día a día, noche a noche, y me saco, no sé, 500 fotos por noche. Me imagino. Lo disfruto mucho, la gente se me acerca y me dicen cosas lindas, me dicen que me ven bien, que se ponen contentos de que esté trabajando de vuelta en el Teatro Victoria, que esté trabajando de vuelta en la Avenida Rivadavia, que esté en Mar del Plata, me muestran fotos, me cuentan anécdotas. La verdad que estoy pasando una temporada lindísima, lindísima, súper, súper, súper gratificante, súper agradecido, haciendo teatro y tele, había tomado un taquito de agua. Mati, ¿y qué haces en el escenario? ¿Hacés tipo monólogo, contás chistes? ¿Por dónde va tu participación? Bueno, tengo dos sketches, tengo la presentación con la China y con el Mago, y con todos los bailarines, hacemos un baile, hacemos un coro musical al principio, muy divertido, muy lindo con todos los músicos en vivo, tenemos una banda de músicos en vivo también, hacemos la presentación, después el Mago se va a cambiar, porque tiene que trabajar, y le toca después su parte, su parte, su unipersonal que hace él, que está acá muy divertido. Después tengo un sketch, que es el sketch de la familia, donde estamos con la familia de la China. Después hago magia, con el Mago hacemos magia, arriba del escenario también. Y después tengo otro sketch, que es el robo de un comercio, tengo una pascita mía también, y después el saludo final. No, tengo mucha participación, es una obra muy popular, muy familiar, dura aproximadamente una hora veinte, una hora veinticinco, la gente la pasa bien, con entradas populares, para toda la familia. Ahí está el Mago Black, está la China, la verdad que tenemos un espectáculo súper, súper producido, bien producido. La China, que es la productora, que es lo más, me convocó para volver a Mar del Plata, y después de eso se me dio para poder empezar a hacer los móviles de Poco Correcto también, en Canal 3, así que estoy con un verano trabajando muchísimo, por eso quería saludarlos, agradecerles, y nada, agradecer a toda la gente que hace posible que yo esté teniendo este verano, como dice mi madre, que tengo un presente inmejorable, ¿no? Qué lindo. A diferencia de otros artistas, que durante el día quizás se quedan descansando, lo que sea vos trabajás de día y de noche, así que podés darnos un panorama de cómo está la temporada, cómo ves la temporada ahí en Mar del Plata, la cantidad de gente de día y también yendo a los teatros y a los espectáculos. Sí, la verdad que muchísimas, hoy hay 29, 30 grados de temperatura, ahí les voy a hacer un paneito de lo que es la playa, la playa está llena de gente, la segunda quincena la verdad que la segunda quincena la verdad que ha explotado la feliz, se espera mucha gente para febrero también, ahí lo tengo a Juan que está comiendo acá al lado, acá se está apareciendo un pancito en cámara también, acá toda la gente, toda la producción aparece en cámara. ¿Qué comen de rico en ese parador? ¿Comen mariscos? ¿Qué comen? ¿Comen rabas? No, yo acá está, ahí está, ahí está Fernando Maldonado que me está diciendo no, recibí los voz, están comiendo un, ellos están comiendo una ensaladita y yo estoy comiendo una ensaladita que les voy a mostrar así. Ah, muy bien, estás muy fit, bien, cuidándose, muy claro, es día de trabajo. Estás muy fit, Matías. Ahora, te voy a hacer la pregunta más importante de toda esta nota y es saber si estás soltero, Matías. Sí, estoy solo, estoy solo, estoy soltero, estoy pasando un verano muy lindo, estoy soltero, estoy trabajando mucho, la verdad que trato de acostarme temprano, cuando terminamos la función nos vamos con el Mago Black, nos vamos a comer ahí a Barracuda que es un lugar donde nos esperan con la cocina abierta porque nosotros terminamos muy tarde la función, terminamos aproximadamente a la 1 y cuarto, 1 y media de la mañana y nos vamos a comer y después de ahí también podemos arrancamos más tarde, arrancamos 11 y cuarto, 11 y media aproximadamente y después de eso nos vamos a cenar y algunos días nos vamos a algunos eventos, pero trato de acostarme temprano, de levantarme temprano, de reproducir el programa que tengo de poco correcto esa tarde, trato de prepararme para la función, al teatro llego muy temprano también para estar ahí en la puerta sacando fotos con la gente, salvando a la gente, así que es un verano de mucho laburo que todavía estamos a 25 de enero y todavía no ha llegado el amor, pero bueno, pero hasta... Pero nada de nada o te estás conociendo con alguien, nada de nada o te estás conociendo con alguien. No, 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 estamos solos así, estamos bien así, estoy pasando un verano laboral. ¿Pero tenés ganas de enamorarte o por ahí no tanto? Sí, tengo ganas, tengo ganas, la verdad que tengo un presente súper lindo, tengo un presente listo de laburo, con muchos proyectos para el año, él es y con Mónica Lavalle para hacer algo ahí en el canal durante el año, así que quien te dice que puedes hacer algunos puntos, me encantaría, tengo muchas ganas de hacer gira también con la China, hacer algunas presentaciones en Uruguay, hacer algunas funciones en la calle Corrientes, pero sí, me gustaría compartir este presente que tengo con la gente, con nada, con alguna persona que entienda también lo que es mi laburo, lo que son mis horarios, lo que es... tiene que tener una mujer para que a vos te enamores, para que vos puedas darle una oportunidad al amor, Matías, yo creo que tiene que llegar en el 2024. Mirá, la verdad que no estoy muy pretencioso, no estoy muy exigente, no estás exigente, no estoy exigente, estoy... pero para que entienda el trabajo tiene que ser un poco del medio, porque para entender tu trabajo, para entenderlo tiene que compartir más o menos el rubro, ¿no? Claro. Sí, los horarios, tiene que entender, tiene que entender, tiene que entender de qué se trata, de qué se trata mi vida, de qué se trata mis horarios, de qué... Ahí estoy, ahí estoy, ya estoy. Estoy... Están llegando mis amigos, no los puedo mostrar porque es sorpresa, no los puedo mostrar. Está bien, y te hago una pregunta, Mati, vos preferís que sea alguien, justamente como reciente decía Vicky, alguien del medio, o preferís conocer a alguien como, nada, por fuera de lo mediático y tener más una relación perfil bajo. No, lo que pasa es que las del medio se enteran porque son más públicas, pero también uno conoce personas y conoce amigos, amigas y gente que tal vez no es mediática y que... Y que... Perdón, es que justo ahí están llegando a mis invitados. Hola, hola, hola. Sí, te escuchamos perfecto, Mati. Hola, hola, hola. Sí, perfecto. Bueno, nosotros lo escuchamos perfecto, él no a nosotros. O sea, era un parador, el viento, tomarme plata, los amigos, el almuerzo, la previa del otro trabajo, claro, es mucho. Claro, está con mucho, Matías. Bueno, no sé, dice que no tiene requisitos, algunos se habían como ido filtrando. No te voy a decir algo, sonreía parecido a Cristian ni a Iliana. Esa sonrisa delatora, claro. No, pero que, viste cuando le preguntaste, pero no estés conociendo a nadie, ahí es una sonrisa que me hizo acordar a Cristian Castro y a Iliana Calabro en la mesaza. En la mesaza, si puede ser. Lo que viene esa sonrisa, esa sonrisa de alegría fresca. Sí, porque aparte me cuesta quererle a Matías, como que, pero qué, o sea, está como de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Lo que sí te dijo, y te confeso, es que claro, cuando es del medio te enterás, porque bueno, trasciende, pero que todo el resto no te enterás nunca. No te enterás. Lo que pasa es que también a Matías se le colgaba mucho, esto hay que decirlo, digo, años atrás, ¿no? Ya que se hacían conocidas. Y como, y siempre como que, ¿cómo podía ser? A ver, Matías salía, Matías Salé salía con una persona y a los dos minutos literal ya estaba la foto filtrada. Digo, o era la chica intentando hacerse famosa por ahí como colgándose de la forma de Matías Salé o incluso a mí me había llegado, pero esto no, bueno, justo ahora que no lo tenemos en comunicación, que por ahí Matías a veces se prendía también en esas movidas de prensa, ¿viste? Bueno, hagamos como la foto robada, ¿entendés? Y como, claro, si era famosa te enterabas al toque. Entonces, cuando fue lo de Vicky Cipolitakis, digo, me estoy yendo como... Veremos cuál sea la próxima. Veremos cuál sea la próxima. Veremos qué va a haber próxima. Sí, no sé si se la va a llevar de Mar del Plata, pero si no es después de esta temporada, bueno, que sea en marzo. De Buenos Aires. Claro, si quiere reunirse con Mónica a la Valle, no sé, por ahí, Mónica tenés cuidado, por ahí Matías Salé te tira a los perros. O sea, ¡ay! No quiere blanquear por eso. Esa, la pones a esa sonrisita. Que anda con Matías, porque Mónica, la productora general de este programa, y ya con esto nos vamos empezando a despedir, pero bueno, chicos, ventilemos, total, que la semana pasada se chuseó ahí con Brian Sarmiento, pero ahora parece que anda con Matías Salé. O sea, Mónica, estás en tu etapa más mediática. Amores de verano, se llama Amores de verano. Amores de verano, sí, sí, Amores de verano, porque, mira, Matías dice que no tiene tiempo para conocer el amor, porque está con los móviles que está haciendo más el teatro a la noche. Y Mónica acá está como con 500 programas y te das cuenta que tiene ahí sus cuestiones. ¿Te das cuenta? Matías no estaría siendo sincero. Hay tiempo para todo, Matías. Le vamos a analizar la sonrisa a Mónica a ver si es la misma sonrisa de Matías. Ah, sí, está con la sonrisa. Bueno, Vicky, el programa de hoy, de jueves, directamente se nos ha ido de las manos. Mañana viernes, mañana traemos música, mañana va a estar bueno, bueno para terminar la semana. Ey, así me gusta. Bueno, entonces nos esperamos mañana, por supuesto, a partir de las 2 de la tarde aquí en ¿Qué pretende usted de mí? Luego, por supuesto, le invito a...